Último bloque de la tertulia, vamos con telegramas. A ver, Victoria. Bueno, este martes 28 de noviembre a las 7 y media de la tarde en el INJU va a haber un conversatorio sobre eutanasia de las juventudes políticas. Va a haber jóvenes representando los tres partidos políticos al Frente Amplio, Partido Colorado y Partido Nacional. Está organizado por Empatía Uruguay. Y bueno, va a estar buenísimo. Creo que es importante conocer la visión de la gente joven en este tema, que la eutanasia tiene, la legalización de la eutanasia cuenta con el 80% de aprobación en la población general, pero las tasas más altas son entre los jóvenes. Así que creo que va a estar muy interesante lo que tengan para decir. Así que invitarlos a eso. Está bueno. Es un buen complemento a lo que fue la entrevista central de hoy que tenemos que seguirla en cualquier momento. Total. Ana, tu telegrama. Bueno, nada. Ayer fue un día, el día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer. Y otra vez, si bien se dice, y yo comparto que en algún grado tiene que ver con que por suerte las mujeres nos animamos ahora a denunciar cosas que antes no denunciábamos. Nosotros llegamos a un récord desde 2020. Se registraron 35.567 denuncias, que es el número más alto desde el 2020 hasta la fecha. Y bueno, esto, ¿no? Seguimos. Los últimos casos han puesto sobre la mesa que si bien hablamos tal vez más del tema, no hay las políticas que tienen que haber, ni los presupuestos que se necesitan, ni la cantidad de juzgados necesarios, ni de un montón de otras cuestiones, que todavía hay cambios a nivel cultural que tenemos que hacer. A mí me impactó mucho estas declaraciones de los vecinos de uno de los casos más sonados de las últimas semanas en el que se decía, todos sabíamos que le pegaba. O sea, todos sabíamos que le pegaba y nada. Pensar un poco que si todos hubieran sabido que había una boca de pasta base en esa casa o que todos sabían que había entrado un ladrón en esa casa o si todos sabían que había un estafador en esa casa, probablemente alguien, uno, hubiera llamado a hacer la denuncia, pero todos sabían que esa mujer sufría de violencia de género y nadie llamó, ni pidió ayuda, ni le ofreció ayuda y ella terminó muerta. Y no para sindicar a esos vecinos en particular, sino para pensar como colectivo y como sociedad como todavía tenemos una visión diferencial de eso y como en el fondo todavía pensamos que es un problema privado, que es un problema de pareja y nada, si habrá cosas por trabajar. Así que nada, hay que seguir trabajando porque sigue siendo un problema muy, muy grande en el Uruguay. Gabriel, tu telegrama. Bueno, voy por el lado de una actividad que vamos a hacer este sábado desde la Facultad de Ciencias Económicas, pero en el barrio donde estamos. Vamos a tener un espacio que se llama Economía del Parque, que es salir a intercambiar con los vecinos y las vecinas del barrio, con estudiantes, con egresados que se acercan a visitarnos, con un conjunto de docentes trabajando desde las 14 a las 18 en el patio andaluz del Parque Rodó. Va a haber un conversatorio sobre cooperativas y extensión en economía. En lo personal me toca dirigir una especie de juego que vamos a hacer vinculado a un trabajo de investigación académica, pero en modalidad más lúdica para charlar sobre la automatización de tareas y el impacto en el trabajo de la robotización, de la inteligencia artificial. Se hizo, preparando esta actividad, un concurso de fotografía, un concurso también de trabajos en relación a fabricación de ideas, a creación de ideas, que también van a ser premiados durante esta actividad. O sea que invitar a las y los oyentes de En Perspectiva a arrimarse al patio andaluz del Parque Rodó el sábado de 14 a 18. Cortito, mirá, no tenía telegrama, pero lo que dijo Ana Laura me dijo si habrá que seguir trabajando en algunos temas. Este lunes empezaron en Flores cinco chicos, una joven y cuatro varones, en un convenio que yo ya mencioné acá la Fundación Florecer, una fundación formada por empresarios locales. Yo digo un poco en broma, yo la integro, pero yo soy como un agregado cultural porque no soy empresario. Pero hay gente que se comprometió con las cuestiones sociales del departamento y se firmó un convenio con el Ministerio de Defensa Nacional, con Javier García, para que en el cuartel de Trinidad, que tiene unas instalaciones enormes, poder incluir a jóvenes de contexto crítico, que están en situaciones de vulnerabilidad, que están excluidos, que están con muchas dificultades, poder integrarlos a hacer actividades formativas, prácticas formativas, son ayudantes de cocina, ayudantes de panificación, están ayudantes de quimioterapia, están en fabricación de bloques, son actividades formativas, de inclusión, ahí hacen actividades deportivas además, les dan el almuerzo. Y bueno, son esfuerzos que la sociedad está haciendo a nivel local también para generar experiencias que vos a cierta gente le puedas quebrar con cierta trayectoria de vida y cambiarle entonces la historia. O sea, son de las cosas lindas para contarlas de lo que está sucediendo en el interior. Victoria Pasquet, Diego Irazabal, Gabriel Budiño, Dona Laura Pérez, gracias a los cuatro, eh. Victoria, gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias a ustedes, muy contenta de estar acá. Te trataron bien todos, sí. Sí, 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 10 puntos. Te dejaron sentarte en el lugar donde vos eligieras, todo, viste. Sí, sí, pregunté si hay lugares y me parece que se la abacaron. No, hoy, por lo menos en este caso no. En este caso no, después no te puedo asegurar en otras tertulias, ¿no? Y buen debut de Victoria, ¿no? Buen debut, no, no. Muy informada, peleadora, todo. Todo, completito. Bueno, gracias, eh. Nos reencontramos. En breve. Chao, chao. ¡Gracias!